El menor de 17 años fue aprendido por las autoridades del Valdalena Medio en inmediaciones del barrio Boston, quien al momento de realizarsele una requisa, según la policía, le hallan en su poder un arma de juego. Gracias a la información oportuna de la comunidad en el barrio Boston, en inmediaciones de agua de Barranca Bermeja, se logra la aprehensión de un joven de 17 años, quien al practicarle el registro a persona, se le halla en su poder un arma de fuego tipo revólver, marca Magnum 357. Cabe notar que esta arma es de alto poder letal, a diferencia de las otras armas del común. Las autoridades también dieron a conocer que el menor, al parecer, es utilizado para realizar acciones delictivas en la zona. Según informaciones de la comunidad y de los propios familiares, este joven estaría siendo instrumentalizado para cometer varios delitos, entre ellos el hurto y el expendio de estupefacientes. En lo que va corrido del año, las autoridades del Valdalena Medio han logrado la aprehensión de 64 menores de edad por la comisión de varios delitos en el puerto petrolero. ¡Gracias! Gracias.